Este video lo quise hacer desde que vi un dato que me dejo pensando en el iceberg de Kinda y el dato es el siguiente. Esto es verdad hasta cierto punto, un claro ejemplo es Splendid, demostró poderle hacer gran daño a Ceba con su mirada láser, otro que podría ser más fuerte, pero no más poderoso que Ceba sería Cromarmot, ya de por si posee una resistencia más grande, o eso ha demostrado al menos. Si bien estoy de acuerdo, que Splendid es más fuerte que Cebas, lo de Cromarmot no me convencía del todo así que, analizaré todas las hazañas, de Cromarmot y las de Cebas para ver si esto es cierto. Cromarmot durante el inicio de la invasión de Cebas, no se habría visto afectado, porque aún seguía congelado, pero tras que Ruth les recibió el ADN, de Flippy mandaría soldados a traer a Cromarmot, una vez que ya lo tenía lo descongeló, y le puso un chip de control mental y el ADN de Flippy para mandarlo a acabar con Cebas, aprovechando que estaba debilitado por la explosión. Pero, no contaban con que Cebas, ya tenía a alguien preparado para la batalla. Los soldados intentarían defenderse como pudieran, pero no tuvieron otra opción que liberar a Cromarmot antes de tiempo, Cromarmot apenas liberado demostraría una gran fuerza, destrozando la caja metálica que lo contenía, haciendo que una de las partes corte la cabeza de un infectado, luego destrozaría unas cadenas, y tomando los extremos de estas haría que choquen dos infectados destrozándoles el cranio, luego otro intentaría cortarle el brazo, pero no le haría nada y este procedería a decapitarlo de un golpe y me le lanzaría unos cuchillos. Ahora si empezando el combate de verdad, Cromarmot daría un potente golpe al suelo, agrietándolo y deshaciéndose de los infectados cercanos, Mime lo atacaría usando su telequinesis, y posteriormente haría aparecer una botella con gasolina, Cromarmot saltaría para atacarlo sin saber que Mime ya tenía todo preparado para él, Cromarmot caería en todas las trampas de Mime dejándolo inmóvil, hasta que el polmo se desvanece y ve a Mime con una antorcha y posteriormente soplaría una gran ráfaga de fuego. Cromarmot resistió como podía, hasta que pudo liberarse y acercarse para atacar, Mime lograría esquivar el primer golpe, para posteriormente golpear a Cromarmot y luego dislocarle el brazo, pero Cromarmot le rompería un cuerno y varios de sus dientes, Mime lograría levantarse y darle una fuerte descarga para posteriormente acabarlo con una dinamita, pero Cromarmot usando el cuerpo de Mime bloquearía la explosión, pero lamentablemente terminaría infectándose dejando como ganador a Mime. En la parte de Sebas solo diré sus hazañas, porque ya se me fue medio video en la historia de Cromarmot así que vamos con las hazañas de Sebas, en el primer combate de Sebas, como ya dije en mi anterior video, no se puede sacar mucho la verdad ya que fue solo batalla de láseres, pero antes de este combate Sebas, demostró algo de su fuerza al atravesar a Kutles y quitarle el corazón, después de esto Sebas se limitaría a acabar con soldados, hasta Amnesia 4 donde lo volveríamos a ver en acción, apenas llegar Sebas acabaría con un pie y un soldado, pero aquí demostraría su baja resistencia, al ser herido con un cuchillo, por el soldado pero al menos la baja resistencia la compensa con regeneración, tras la explosión no volveríamos a ver a Sebas al 100% o hasta Amnesia 6, y sé que me salte el combate contra Esplendid, pero más adelante les explicaré por qué. Aquí Sebas solo mostraría una nueva habilidad, pero después de eso no demostró nada más contra Flippy. Antes de responder esto, hay que tener en cuenta un detalle muy importante, sobre la fuerza de Sebas, y es que la fuerza de Sebas puede aumentar de golpe gracias a uno de sus poderes, y el poder del que hablo es el de usar las habilidades de otros infectados, y aquí es donde entra el combate con Esplendid. La fuerza real de Sebas por así decirlo, es la que uso con Kudeles y Lumpie y aquí Cromamut si es superior, pero al momento de usar los poderes de Esplendid, la fuerza de Sebas aumenta considerablemente, al punto de poder tener un combate con la super artilla y creo que es obvio que entre Esplendid y Cromamut hay una diferencia gigante, y aprovechando que estamos hablando de los poderes de Sebas, quería mencionar los dos poderes que no le servirían con Cromamut y esos son, infectar a otros con la amnesia y digo que este no serviría, porque si no hubiera sido por la descarga que Mime le dio a Cromamut el Chi no hubiera fallado, y no se hubiera infectado, y segundo es el de mandar al infierno a los pecadores, este no serviría ya que se demostró que Cromamut no es un pecador al ser infectado por la amnesia. En conclusión si hablamos de la fuerza real de Sebas, Cromamut es superior pero si es que Sebas usa los poderes de Esplendid, Cromamut no le llega ni a la mitad en fuerza, y creo que es obvio que aunque Sebas no use los poderes de Esplendid igual ganaría en un combate por sus múltiples habilidades. Antes de terminar el video, quería agradecerle a Kinda por dejarme usar un clip de su iceberg, y también quería agradecerles a ustedes, ya que recientemente llegamos a los 500 suscriptores, y desbloqueamos la pestaña de comunidad, y la verdad estoy muy agradecido con ustedes ya que nunca pensé que lograríamos conseguir la comunidad, ahí estaré haciendo encuestas para futuros videos, y también me quiero disculpar por tardar mucho en hacer este video, recientemente volví a clases presenciales y no he estado teniendo mucho tiempo, pero a partir de ahora estaré haciendo videos más seguidos.